Señoras y señores, vamos a recibir un fuerte aplauso al legendario cantante buenísimo, él hace lo que quiera se llama Rafi Andino Compénsate que yo soy quien te hace sentir Compénsate que yo soy tu locura No intentes perder el tiempo en buscar otro ser Yo soy quien te pone mal cuando quieres amar Soy un hombre de la noche que profesa la conquista Hoy buscamos la sonrisa y la verdad Yo pedí por un bolsillo, por un hueco descocido Donde los malos amigos se me van Si quieras estar conmigo te confía Avisa mi amor conmigo Yo soy el que te da todo Yo soy quien te pone mal Olvida los comentarios Y vamos a triunfar Y vamos a triunfar Sé que soy el hombre que te sabe amar ¡Una bulla gente, una bulla! ¡Dugo! ¡Dugo! ¡Luis! 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 ¡Se que soy el hombre que te sabe amar! ¡Luis! ¡Luis! Que te sabe amar Un saludo a todos los que vinieron De Colombia a Venezuela Y también de Panamá Sé que soy el hombre Y yo no sé, mamá Que te sabe amar Ay, este cariño que yo siento por ti No lo he sentido por nadie jamás Sé que soy el hombre Y yo no sé, mamá Que te sabe amar Para que vaya Jennifer Romo Dijo a mí que la cosa está mala Y es la pura realidad Sé que soy el hombre Y yo no sé, mamá Que te sabe amar Yo soy Yo soy que te da cariñito En la mañana, en el día y en la madrugada Sé que soy el hombre Que te sabe amar No tengo metido, no tengo copiado a nadie No amigo, te digo cosa buena Que es original Sé que soy el hombre Que te sabe amar Soy el que te sabe amar Que te sabe amar Sé que soy el hombre Oye Oye Que te sabe amar Cuando quieras Mételo al mambo Para que veas Que vamos a gozar Ay, camina, camina Eh, 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 eh Camina, camina, camina Con esta banda cualquiera canta Que te sabe amar Que te sabe amar Oye Seguime el polo Dice así Sé que soy el hombre Que te sabe amar Que te sabe amar Que te sabe amar Yo no sé Lo que tú tienes Cosa buena Cosa buena Cosa rica Que yo Te pongo a gozar Sé que soy el hombre Que te sabe amar Que te sabe amar Que te sabe amar Oye Yo voy Pa' liga nacional Sé que soy el hombre Que te sabe amar Estuvo hace cuarenta años Cantando Y ahora es que vamos Ay, a debutar Sé que soy el hombre Que te sabe amar Con esta banda sabrosita Meten otra poña Pa' que veas a mí Pa' que ponerte a guarachar indio Sé que soy el hombre Indio Que te sabe amar Y ya tú sabes Que la cosa está marchando Chávez Que vino la salsa Una bulla ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que la salsa está muerta? La salsa está muerta De la risa Oye, iglesia ¡Ay, camina! Con todo el santo que yo soy ¿Quién te sabe amar? Te guiaré con ternura Carriño y locura ¿Quién te sabe amar? ¿Quién eres una cura cuando me amas? Yo soy ¿Quién te sabe amar? Yo, 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 pero que yo soy tu hombre ¿Quién te sabe amar? Si aunque no me nombra ¿Quién te sabe amar? ¿Quién te sabe amar? ¿Quién te sabe amar? ¿Quién te sabe amar? Y yo no sé, yo, no sé Y yo no sé qué será ¿Quién te sabe amar? Yo no sé lo más tú que andas con esa buena cara ¿Quién te sabe amar? De la caricia que te di tu verás ¿Quién te sabe amar? De mi, no te olvidarás Como dice, tan sonero De mi barrio Salona Seca Al encheque Yeri Ferrao Un aplauso para esa banda que está terrible De verdad que es un honor cantar con este bandón